Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar del Sinclair ZX81. He comprado un ejemplar de segunda mano y lo he restaurado y modernizado. He renovado condensadores electrolíticos, cambiado al regulador de tensión por uno que no se calienta y realizado un mod de vídeo compuesto para poder conectarlo a un televisor moderno. El ZX81 fue mi primer ordenador. Más adelante tuve un Spectrum de 48K, un Spectrum de 128K y un Commodore Amiga 500. Pero eso es otra historia. El Sinclair ZX81 fue lanzado en el Reino Unido en marzo de 1981 a un precio de 70 libras para el ordenador ya montado o 50 libras en un kit para montárselo uno mismo, que ajustados para la inflación en 2021 vienen a ser 280 euros para el equipo montado y 200 euros para el kit. Vendió más de millón y medio de unidades, hasta 1984 en que dejó de fabricarse. El ZX81 monta un procesador Z80A a 3,25 MHz, un chip dedicado Oula para generar señal de vídeo en blanco y negro y comunicarse con el cassette, 8 kilobytes de ROM donde reside el intérprete de BASIC y 1 kilobytes de RAM para ejecutar programas. Ciertamente es muy poca memoria y desde el principio se vendieron expansiones de RAM para poder hacer más cosas con este ordenador. Se pueden guardar programas a cassette y lo primero que voy a hacer es cargar uno. Tecleo load comillas comillas y enter. Durante la carga, la Oula está ocupada decodificando los tonos de carga y no puede generar señal de vídeo, con lo que no hay imagen en el televisor. Una vez cargado el programa, tecleo el comando list para ver el listado. Se trata de un programa para calcular la secuencia de Fibonacci. Ejecuto el programa con el comando RUN y podemos ver cómo se calcula la secuencia, número a número, con gran lentitud. Compré este ZX81 por 30 euros en una conocida app de compraventa y el vendedor me dijo que no funcionaba. Lo abrí para echarle un vistazo y lo primero que me llamó la atención fue una placa hija montada encima del procesador Z80. Investigando un poco por internet averigüe que sirve para corregir un fallo en la ROM. Además, me llamó mucho la atención que los dos cables que entran al modulador estaban cortados. Así que los reparé y conseguí sintonizar el televisor. Eso sí, la imagen se veía extremadamente oscura, incluso subiendo el brillo y el contraste al máximo casi no se veía imagen. Aún así, traté de hacer un mod de vídeo compuesto. Hice varias pruebas, con transistor, con condensador y al final la mejor calidad de imagen la obtuve conectando directamente el pin 16 de la ULA a la salida de vídeo. Se veía muy oscuro en el televisor, pero utilizando un conversor de vídeo compuesto a HDMI se veía sorprendentemente bien. El conversor es este y lo compré en una conocida web china. Sustituí el regulador lineal 7805 original con su placa disipadora de aluminio por un regulador con mutado traco, cuya principal ventaja es que no se calienta prácticamente nada, con lo cual ya no es necesario el disipador. Investigando un poco más por internet, averigüé que mi placa es del primer modelo, que montaba una ULA que genera una señal de vídeo defectuosa, pues carece de pórtico posterior. El pórtico posterior es una característica de la señal de vídeo analógica. Se trata de un escalón inmediatamente posterior al pulso de sincronismo horizontal y le sirve al televisor como referencia del nivel de negro. Si no está presente, el televisor toma el nivel de blanco como referencia de negro de manera incorrecta, con lo cual casi no hay diferencia entre el nivel de referencia y las variaciones de la señal y por tanto se ve todo muy oscuro. Buscando en foros, encontré un mod para restituir el pórtico posterior utilizando un circuito sencillo que se puede alojar en el interior de la caja del modulador. Dejo en la descripción enlace al vídeo original de Jules per Coulomb donde se describe en detalle el problema y la solución, así como un pdf donde se detalla el circuito que he usado. Primero lo monté en una placa de prototipo, para asegurarme de que funcionaba. Llevo un temporizador 555, transistores, diodos, condensadores y resistencias. Funcionó a la primera, la imagen que anteriormente se veía un poco oscura, ahora se ve perfectamente brillante. Aproveché para conectar el osciloscopio y medir las señales de vídeo a la entrada y a la salida del circuito. Arriba, en amarillo, la señal de entrada. Abajo, en verde, la señal de salida. Se puede ver perfectamente el pórtico posterior regenerado en la señal verde. Es el escalón que hay inmediatamente después del impulso de sincronismo. En esta otra imagen podemos ver las dos señales con la misma escala vertical. Se puede ver que el nivel de la señal de entrada es demasiado alto, alrededor de 4 voltios. El circuito también acondiciona el nivel de tensión a un voltio pico a pico, que es no normal en señal de vídeo. Lo siguiente fue montar el circuito en una placa de tiras cortada al tamaño adecuado. Desmonté la caja del modulador y eliminé el circuito original. Lo sustituí por mi placa de circuito que cabía perfectamente dentro de la caja. Por los agujeros de la caja saqué alimentación en rojo y entrada de vídeo en naranja. Monté la caja en la placa y soldé el cable negro de masa a la caja y el cable amarillo al centro del conector RCA. Por último sustituí los dos condensadores electrolíticos originales que tendrán unos 40 años por dos condensadores nuevos con las mismas características. Esperemos que este ZX81 dure otros 40 años más. Conecto el ordenador a un televisor de tubo por la entrada de vídeo compuesto. La calidad de imagen es muy buena para un equipo tan antiguo. Ahora me voy a armar de paciencia y voy a teclear un programa aparecido en el número 1 de la revista ZX, publicada a finales de 1983. He escogido este juego de bolos que cabe en un K de RAM. Para no aburrirnos voy a acelerar el vídeo y mientras tanto diré que el ZX81 sólo tiene un modo de texto en blanco y negro, de 32 caracteres de ancho por 24 de alto. Dado que tiene algunos caracteres gráficos predefinidos con los que se puede dibujar, es como si tuviera una resolución efectiva de 64 píxeles gordos de ancho por 48 de alto. Una vez tecleado lo ejecuto y aquí está el juego. Movemos la bola con las teclas 5 y 8 a izquierda y derecha y la lanzamos con la tecla O. Como era de esperar, el objetivo del juego es derribar todos los bolos. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!